Y hola mis chavos, clic en lanza, mis chavos, bueno papus, estamos en otro video más mórbido y perturbante del Metin 2 Y pues bueno, en este caso traemos lo que viene siendo, como si fuera mercancía, traemos acá El cambio de nombre, sí, 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 se puede cambiar el nombre del Metin 2, sí se puede, vamos para allá Bueno papus, antes de iniciar con el video, los invito al servidor Tallergos, donde puedes obtener beneficios Como estos regalos que ves aquí, anillos de experiencia de 7 días y almacén de 7 días También cuenta con bonificaciones de doble drop, 100% para el reino con menos jugadores 75% para el reino con más o menos jugadores y 50% de doble drop para el reino con más jugadores También cuenta con la enorme ventaja del arma de los héroes, la cual está disponible cada 10 niveles que subas tu personaje Así como también bonificación de experiencia con Uriel cada 2 horas Y por si fuera poco, también cuenta con el baúl que se abre cada 10 niveles de tu personaje hasta el nivel 90 El cual te da, pues, demasiadas cosas que te pueden ayudar durante tu aventura metinera Y los beneficios de los eventos permanentes de Flores de Colores, Super Jefes y muchas cosas más Y si el servidor te ha convencido, pídeme códigos de acceso por Instagram ¿Alguna vez has querido cambiarte el nombre? Por ejemplo, yo, que la cagué, bueno, no la cagué, ¿no? Sino en aquellos tiempos cuando yo creé a este personaje Esto fue una de las primeras cuentas que yo tuve Cuando empecé a jugar al oficial en el servidor Alba Este ninja me lo dice ahí, ¿no? Porque en aquel entonces, pues, todos mis compas me hacían carrera Porque estaba bien pinche flaco y la chingada Y pues le puse puros huesos al mono, ¿no? Que era como, me decía, ese güey andando a los puros huesos, ¿no? Ah, ah, de vuelta, ¿no? Entonces, como era un personaje alterno, pues, no me preocupaba el nombre, ¿no? Y ahorita tampoco me preocupa Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ahora quiero hacer un ninja en el Iberia Para, pues, ya verán ustedes después para qué Porque también quiero hacer guías en el Iberia Porque luego la gente Choforo, no es lo mismo en el emeralde que en el Iberia, güey No sirve en el Iberia, choforo Esa madre en el emeralde, sí Choforo, no sirve aquí, güey Choforo, ay, soy un pendejo, güey, en el Iberia En vez de jugar en el pinche tallo, güey Ay, choforo, cállate, lo cico Ya me tienes hasta la madre con tus pinche lloridos, loco Yo no te tengo jugando en el Iberia Yo no te tengo sufriendo ahí en el pinche Iberia, güey Pudiendo usar el trotamundo y irte para el Rael Y tener más beneficios Pero no, ay, te gusta estar chingando a la madre como vieja frigida, loco Tranquilo, choforo, tranquilo, espérate Vamos, hay que hacer una pequeña pausa porque ya Cálmate, cálmate Nervios y la chingada Bueno, bueno, bueno Ahora sí, continuemos, ¿no? Pero pues no me estoy chingando a la madre como si yo tuviera la pinche culpa, ¿no? Ya, ya, ya Mira, le voy a decir el pinche chile Hay chingos de gente que compra personajes que no deberían de comprarlos Pero al final de cuentas se terminan comprando los pinches huevones Que no quieren leviar, que no quieren batallar Cállate, lo cico, cállate, cabrón Chingos de gente O le regalaron una cuenta, ¿no? Vamos a decir, bueno, le la regalaron, ¿no? Supongamos que te regalaron una cuenta y no te gusta el pinche nombre, ¿no? En la item shop Sí, 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 sí Con dinero real, ¿no? Si tuviste para comprar una pinche cuenta Bueno, no vas a tener para meterme de eso Bueno Llega, si te regalaron una cuenta Pues le perdí a invierte en las MDs para cambiar el nombre, ¿no? Entonces, vienes aquí A la item shop De hecho, mira, aquí está Porque ya lo andamos checando ahorita Le pones aquí Cambio de nombre Esto lo estoy haciendo Porque ya hay gente que me lo ha preguntado Pero me sale que le sale bloqueado, ¿no? El artículo de características especiales Echa un vistazo a los detalles Ahí está el detalle Si no saben leer No le pican aquí para ver los detalles Si tú le picas aquí Para ver los detalles Se te va a habilitar la compra Sí, se te va a habilitar la compra Aquí está disponible por 199 MDs 200 MDs Por un cambio de nombre Si te regalaron el personaje A mi punto de vista Vale la pena invertirlo Si compraste la cuenta Que no deberías Y no estoy a favor Sino lo contrario Que estoy totalmente en contra De compra y venta de cosas Y won y yang Y cuentas y fotos chingadas Por dinero real Sí Pero bueno Ya lo hiciste Ya lo hiciste A mi que chico me interesa Pero bueno Compras lo que viene siendo El cambio de nombre Y aquí te dice Permite renombrar un personaje Todo lo es válido Para el personaje seleccionado Es decir, si yo lo compro Con este personaje Con este personaje Se me va a poder cambiar el nombre No se puede modificar A posteriores Es decir Que una vez Nomás en la vida Lo vas a poder cambiar el nombre Ya no vas a poder Después cambiarle más Ten en cuenta los requisitos Descripción Atención Este ticket solo es válido Para el personaje seleccionado Eso ya lo expliqué No se permite cambios a posteriores Ya lo expliqué Que no lo puedes cambiar Más de una vez Antes de ejecutar la compra Asegúrate de que Has seleccionado El nombre del personaje Correcto en la tienda Todos los nombres Tienen un significado Pues sí A excepción de los bots Y nomás le ponen Taca, taca, taca Y la chingada ahí Muchas veces Nuestro nombre Caracteriza también Nuestra personalidad Pues tiene muchas razones Ese compa que describió Y desempeña Un papel fundamental En nuestro destino En muchas culturas Los bautizos Se consideran Actos Bueno, bueno, bueno Ya estamos hablando Aquí de las religiones Pero sí es cierto Un nombre te caracteriza Que no es lo mismo Que te diga De pinche puro hueso O que te digan El Mama Flex 5000 O el que te digan Ahí pinche máquina de fuego 69 Porque imagínate Ponte a pensar Mucha gente no piensa en esto Pero tengo compas El Metin Que así los conocen Pero bueno, imagínate Al Tamayo Yo le digo Tamayo Porque yo lo conocí El Metin Como Tamayo A Wishloss Yo le digo Wish Porque lo conocí El Metin Como Wish A mí O a la gente Que me conoce Por Metin Me llama Shofro Porque el nombre De mi personaje Era Shofro Ahora imagínate Que yo ande con este personaje Que se llama Puro Huesos Y hay alguien Que me conozca Ay, ¿qué onda Puro Huesos? Y me conozco en la vida real ¿Qué onda Puro Huesos? ¿Y qué onda Puro Huesos? No mames, ¿verdad? O sea, lo mismo Con la gente ¿Qué onda Máquina de Fuego 69? ¿Qué onda Máquina? No sabes De hecho Hay un compa Que me conoció Por el Metin Que cuando llego aquí Digo ¿Quién juega Metin? Digo yo ¿Cómo te llamas el Metin? Shofro Le hubiera hecho Máquina de Fuego 69 Pinche vergüenza Loco Entonces Gracias al cambio de nombre Podrá renombrar El personaje seleccionado Tras el próximo Mantenimiento de servidores Es decir Que en el próximo mantenimiento Tu personaje va a salir Con números raros Te vas a dar enter Y te vas a renombrar personaje Como cuando hay fusión Y en el otro servidor Ya tienes un personaje Con el mismo nombre Pues te va a pedir Que le cambies el nombre ¿No? Cosas que debes tener en cuenta No debe tener Un traslado de personajes Con el trotamundo activado No debe tener Un cambio de nombre Ya abierto Ten en cuenta Que se va a eliminar El 100% de tu lista De amigos Porque el puro huesos Va a desaparecer Ahora se va a llamar No sé cómo le vaya a poner Shofro o algo así La primera vez Que inicies sesión Con tu personaje Tras el mantenimiento De servidores Se solicitará Que introduzcas Un nombre nuevo ¿No? Yo no lo compro Porque ya lo acabo de comprar Pero Ya cuando salga el mantenimiento Pues ya a lo mejor Ya hago otro video De cómo quedó Mi cambio de nombre Aunque no necesito Ni para qué lo voy a hacer O sea Así quedó el nombre De mi cambio de nombre Así quedó el Yo me entiendo ¿No? Yo me entiendo Es el modo Pay to win ¿No? Y el único modo Que hay ahorita Pero Hay otro modo secreto Que lo puedes descubrir Poniendo aquí Arriba, arriba, abajo Izquierda No te creas Pero sí Que hay otro modo Por ejemplo Si tú Usas un trotamundo Que no sé si ahorita Estén activados ¿No? Trotamundo Mira si están Los trotamundos activados Está lo que viene siendo Los trotamundos A Germania Teutonia Europe Europe E Italia ¿No? Me gustaría que metieran El de Israel Porque neta Si abren el de Israel Este personaje Me lo llevó a Israel Para ser guías En Israel otra vez Pero bueno Si tú por ejemplo Te creas 5 personajes En el Germania Y uno de esos personajes Se llama Exactamente igual Como el personaje Que te vas a llevar Es decir Puro huesos Te lo vas a llevar Cuando te lleves Ese personaje Para allá Tras el mantenimiento Como ya en ese servidor base Había un personaje Con el mismo nombre A tu personaje Te va a pedir Obligatoriamente Que le cambies El nombre Si Lo mismo en el Teutonia Lo mismo en cualquier Servidor Siempre que hay una fusión Yo les recomiendo Que aunque no jueguen En el Europe Váyanse creando Sus 5 personajes Porque este servidor De Europe Va a terminar Fusionado tarde o temprano Con el Iberia Como lo he ido viendo Entonces Si tú tienes un personaje En el Europe Y dices tú No me gustaría Cambiarle el nombre A futuro Gratis Cuando vaya Una fusión Y tú aquí en el Iberia Ya tienes un personaje Con el mismo nombre Te va a dejar Cambiarle el nombre Totalmente free No sé si en esta cuenta Yo tenga No sé si en esta cuenta Yo tenga Un personaje Que todavía no le haya Cambiado el nombre Porque fusiones Tras fusiones Como por ejemplo Este mira Te va a pedir exactamente Lo mismo Te va a salir así Con numeritos Le vas a dar enter Y te va a pedir Que le pongas Un nuevo nombre Esto pasa Porque en el servidor De Iberia Cuando se fusionó No sé que servidor Se habrá fusionado De estos Cuando se fusionó Este personaje Tenía el mismo nombre Que un personaje Que ya estaba aquí En el Iberia Entonces por eso Me pide que le cambie el nombre Que bueno que me acabo De dar cuenta Porque si no No me hubiera dejado Cambiarle el nombre Al otro Por el mantenimiento ¿Por qué? Porque ya tengo Un cambio de nombre Pendiente A este personaje Ya le voy a poder Cambiar el nombre Tras el mantenimiento Y así de fácil Y así de fácil Como les he dicho Eso lo pueden aprovechar Cuando vaya a ver Fusión Para cambiar el nombre A su personaje Así que pues bueno Espero les haya gustado Les haya servido Se les agradece mucho Si, si, si Van a decir como chingas Pero se les agradece mucho Que pasen a ver Mis videos En mi canal secundario De los vlogs Que le pongan ahí Reproducir Y los vean todos Ahí todos completitos Aunque sea ahí Por pinche lástima Como le como Por lo que quieras Por lo que quieras Así que pues bueno Un besote En el medio rebrino Bye Y recuerden amigos Que si quieren entrar En el servidor Tiger Boss Pidanme códigos Por Instagram Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete al canal!